Bienvenidos a este nuevo video que tenemos para este día. En este momento nos encontramos aquí sembrando maíz. Así que vamos a ver, por ahí tenemos ya el maíz listo. Así que en este momento vamos a sembrarlo. Vamos con esto. Muy bien, por aquí tenemos lo que es el maíz que vamos a sembrar en estos momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, este ha sido el video de este día. Si te gustó suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video a este canal. También este video puede estar en Facebook o en cualquier otra plataforma. Así que hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.